Hola a todas y todos, vamos a continuar con la lección 5 del módulo 2 y en este caso vamos a ver esa existencia letrada en el procedimiento penal por violencia de género cuando ya estamos en la fase de ejecución, es decir, cuando ya tenemos una sentencia condenatoria contra el maltratador. Cuando ya tenemos esa sentencia condenatoria hay que tener en cuenta que la sentencia la va a dictar un tribunal, un juzgado o un tribunal y esa sentencia se puede ejecutar bien su contenido, el fallo condenatorio, bien por el tribunal o juzgado que ha dictado la sentencia o bien se puede derivar a otros juzgados por tema digamos de aligerar trabajo que se van a especializar exclusivamente en ejecutar sentencias como es por ejemplo el caso de Valencia que hay una serie de juzgados de lo penal que se dedican exclusivamente a esta fase de ejecución de las sentencias condenatorias que han dictaminado otros juzgados. Bien pues en esa fase de ejecución el letrado de la víctima también tiene que estar depersonado también va a participar y va a interesar la imposición de medidas o reglas de conducta al condenado para evitar reiteraciones delictivas. ¿A qué nos referimos con esto? Pues si por ejemplo ha sido condenado a una pena de prisión que no llega a los dos años pero no es un delincuente primario o a lo mejor existe un riesgo para la víctima pues por ejemplo obviamente el abogado que defienda en este concreto caso al condenado pues va a intentar solicitar la suspensión de su ingreso en prisión pues nosotros de lo que debemos de hacer es intentar evitar esta reiteración delictiva y por ejemplo un ejemplo sería pues interesar por supuesto siempre con el consentimiento de nuestro cliente que se ingresase en prisión y por tanto no se suspendiera esa pena privativa de libertad. Por otro lado hay que ver de alguna forma si ha existido una condena por responsabilidad civil como hemos dicho antes daños morales, daños físicos, daños psicológicos, se tiene que tratar de ver resarcida esa responsabilidad civil por parte del agresor a la víctima y vamos a facilitar todos los datos cualquier información que pueda contribuir al juzgado a tal efecto es decir a ese efecto de ver resarcida esa responsabilidad civil. Por otro lado hay que tener en cuenta que no se agota sólo esta actuación letrada en lo que sería en la ejecución por ese juzgado por ejemplo de lo penal de aquí de Valencia que se dedica únicamente a las ejecutorias penales de la sentencia sino que tenemos que tener en cuenta que esta persona puede ingresar en prisión entonces deberíamos de recurrir las resoluciones del juzgado de vigilancia penitenciaria sobre las calificaciones del penado en tercer grado con la concesión de beneficios penitenciarios o de libertad condicional cuando no se den las circunstancias, no se den los requisitos para conceder este tercer grado penitenciario actuando siempre en interés de nuestro cliente. Gracias. 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 Gracias.